Claro que sí señores, vámonos rápidamente, llegaron mis carranitas, mis jamones y las güeras casto, ya presente, voy con los hermanos Zéñiga, sí señor, vamos a ponerles una melodía, en verdad yo no la quiero poner, pero bueno, es un tema que ya lo han choteado en todos los lugares, ya lo han estado poniendo en un chingo de lugares, ese tema es un tema que a mí me da orgullo, yo lo presenté con mi carnalito Javier Barbosa, sonido Manhattan, pero bueno, unos dicen que es huevo, otros dicen que es charanga, no sé, el chiste es que ya la chotearon, y bueno, si la gente la pide, la baila, yo los voy a complacer, como dice, sí señor, chile, limón y vinagre, aquel que esté al lado de una mujer bien hermosa, así como la güera salsera, y no bailen con ella, échemela pa' acá, porque yo sí bailo con ella, como dice esta noche, y los tambores, sí señor, dale guato, vamos a bailar señores, ahora, esos tambores, y que chillen, ahora. Desde la ciudad de los vientos, desde Chicago, Illinois, Chicago, Illinois, las buenas de San Miguel, mis amores, el llamulé, mi pelo, mi pelo, una chica tímida, el pizga, el pizga, el pizga, se dice que deslata, muy lata, como dicen, y que dudas de ser, esa noche, los hermanos Zúñiga, San Luis de Cuauticlán, oí en el auditorio, sí señor, señazo perro, y carnalito el Víctor, sí señor, ya presenta y su esposa, hoy esta noche, y se ponte la de, ahí viene, ya te la dedico carnal ahorita, ahora, Sí señor, esa noche. Chacas, nombradas, ay, mi vida, no olvidas, Bedusa, Bedusa, Ella es la seducción, son de la tentación, ella no cree en el amor, víctima de la pasión, no se deja engañar, ni tampoco enamorar, ella no cree en el amor, víctima de la pasión. Como dice En pisga Que llegó hasta las 11 de la noche Ochines Llegaste ese hermano Sellazo perro Llegó mi flaco El Giovanni Autonomados el Giovanni Si señor Dice ese juez que es Huepa Huepa Como dice Báilale Marisol Báilale Marisol Dice Chicago Dile que te den uno papá Dile que te den uno En la cantina Ahora Esto se llama Medusa Charly Mix Ven papá Ven papá Mis cosas Mix borrachos Échale Marisol Martínez Báilale No sé dónde estás Pero tú báilale Sonido en rolas Sería la del Medusa Ahora Hermana Como dice Hoy esta noche San Luis de Cuauticlán Dice un saludo para Conilo Cañandonga 25 de febrero San Luis de Cuauticlán El Cañandonga El cañandonga El Pequeño Rey El Pequeño Rey El Pequeño Rey El Pequeño Rey Bueno que sí señores Hoy esta noche Hoy continuamos Aniversario de los hermanos Úñiga Sonidos Sonidos